¿Por qué? Porque en principio es una mejora, mirá. Nico, este número nos está marcando lo que va a ser el incremento para las jubilaciones y pensiones en promedio en junio. Un ajuste que estaba esperado, que ya sabemos la fórmula está organizada periódicamente. En marzo ya habían tenido un incremento los jubilados y pensionados. Y ahora se viene esta nueva suba que va a estar en torno al 10,7%. Es un promedio. Ahora bien, esta es la foto de lo que va a ser la actualización entonces para el mes de junio. La jubilación mínima se eleva de los 10.410 pesos actuales a 11.528 pesos para el mes de junio. Sí, cuando mirás en valores absolutos y lo medís con la canasta básica, te diría que prácticamente pelean para no ser pobres los jubilados que hoy perciben el haber mínimo. Pero por lo pronto, y acá nos vamos a detener un instante nada más, en el año, Nico, el acumulado... Lo tengamos en un instante. 23.5. Sí, el primer semestre nos queda en un incremento del 23. Ah, el primer semestre. Sí, porque estamos tomando también el acumulado de marzo. Los dos incrementos que tuvimos en el año nos está dando que para los jubilados recibieron un incremento del 23,5%. Alcanza desde ya que las jubilaciones creo que nadie puede decir nada diferente. La mínima y el promedio también está muy por detrás de lo que debería ser. Pero por lo pronto, este año, van a estar empatando, por lo menos en el primer semestre del año, con la inflación proyectada, siempre y cuando sea el cálculo que tienen los privados, que es del 24%. Ahí no más. 23,5 contra 24%. Pelean, empatan en el primer semestre. Ahora te decía, todo depende de cómo se mire. Esta podría ser una buena noticia, no perder contra la inflación una vez más. Pero fíjate cómo está el bolsillo de nuestros jubilados y pensionados cuando mirás una foto de comparación en lo que ya perdieron y no van a recuperar. Lo que perdieron entre diciembre del 2017 versus diciembre del año pasado. En un año, el poder adquisitivo se degradó para los jubilados el 13%. Esta caída del poder adquisitivo no se recupera, Nico, porque empatando con la inflación, lo único que hace, Nico, es que esta caída no sea mayor. Es atenuar esta caída en el poder de compra de jubilados y pensionados. Que en algún momento será una discusión que el próximo gobierno, probablemente porque las cuentas, las arcas fiscales para este año no dan, esta pérdida debería ser recompensada. 13% que se perdió es la mala noticia, no se recupera. Pero por lo pronto, en el primer semestre, si todo está dado según lo he proyectado por la inflación, le empatan. Le empatan la inflación, hay que empatarle la inflación. Es difícil.